Durante el Ángelus del 9 de noviembre, el Papa Francisco dijo que hay que promover una cultura del encuentro, que derribe muros y construye puentes. No hay un muro, hay un corazón cerrado. Hacen falta puentes, no muros. Y es que el Papa recordó que hace 25 años cayó el Muro de Berlín e hizo hincapié en el rol protagónico de Juan Pablo II, pues fue un sacrificio de vida de muchas personas. 25 años hace, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín. Entre estos, un papel de protagonista ha tenido el Santo Papa Giovanni Pablo II. Preghiamo, porque con el ayuda del Señor y con la colaboración de todos los hombres de buena voluntad, se difonda siempre más una cultura del encuentro, capaz de hacer caer todos los muros que todavía dividen el mundo. Y no se hace más que las personas inocentes sean perseguidas y hasta se maten a causa del loro credo y de la loro religión. Francisco también recordó que en la fiesta de la Basílica Mayor de San Juan de Letrán, Catedral del Obispo de Roma, se recuerda al primer templo en el que los cristianos pudieron rezar públicamente y no en catacumbas. Profesamos en la unidad de la fe el vínculo de comunión que todas las iglesias locales tienen con la Iglesia de Roma y con su obispo, su asor de Pedro, dijo el Papa, es la madre de las iglesias del mundo. La fiesta de hoy nos invita a meditarle sobre la comunión de todas las iglesias, y de esta comunidad cristiana. Por analogía, nos motiva a empiegarse para que la humanidad pueda superar las fronteras de las enemigas y de la indiferencia, a construir pontes de comprensión y de dialogo para hacer del mundo entero una familia de pueblos riconciliados entre ellos, fraternos y solidarios. ¡Gracias!